Luis Bárcenas admite que llevó una contabilidad B en el Partido Popular, pero ha negado que las donaciones realizadas al partido tuvieran relación con las adjudicaciones de obras realizadas por las administraciones públicas en Baleares o en cualquier otra autonomía, algo a lo que Cospedal se ha referido desvinculando al partido de ello. Si hay una caja B, desde luego no es del PP, es de la persona que la llevaba. Eso es lo que sí está acreditado. Bárcenas ha hecho estas declaraciones durante la comisión de investigación en la que ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel madrileña de Soto del Real, prisión que podría abandonar muy pronto, según las declaraciones de su abogado. Las noticias que tengo antes de venir para acá es que la familia, solo familia, fundamentalmente familia, porque es una familia numerosa y supongo que tan numerosa será generosa, estaba ya aproximándose a la cuantía, pero no le puedo decir si se ha alcanzado o no se ha caduzado en la totalidad de los 200.000 euros. El posible abandono de la cárcel de Luis Bárcenas no deja de crear polémica. Hoy el líder de la oposición lanzaba una insinuación a Mariano Rajoy. Visto lo visto ayer, para escándalo de todos los españoles, con su mensaje a Bárcenas de Luis, sé fuerte, usted lo clavó, señor Rajoy, lo clavó. En esta línea, su número dos, Antonio Hernando, ha acusado al Ministerio de Justicia de perder los papeles al sostener que el PP es el perjudicado del caso Luis Bárcenas porque el ex tesorero se quedó con dinero del partido.